¡Roso golaaa! Si, va a ver para cámaras para cámaras te ves tú ¡Roso golaaa! ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? ¡Toma! ¡Ahí ya! ¡Ly va a ser choc, choc! ¡Vamos aquí! ¡No! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!